10.000 bonos por parte del Estado brindará el programa Techo Propio a través del Fondo Mi Vivienda a nivel nacional. Este beneficio llegará al Distrito de Santiago de Cao. Para esto se informaron los criterios de admisibilidad para que los pobladores puedan acceder. En la cual está otorgando un bono de 10.000 bonos familiares habitacionales. Estos 10.000 bonos son viviendas en sitio propio que no han sido registradas anteriormente. No contamos con los de reconstrucción, los de reconstrucción ya están ya descritos, están calificados, hay una lista de ellos. Estos son para los nuevos. Así que invitamos a los vecinos que cumplan con los requisitos que pueden visitar también en la página web, que es mihivienda.com.p En esta oportunidad con la resolución 266-2018 de Mi Vivienda, se realiza la relación de un total de 10.000 bonos a nivel nacional. En el cual, como lo indicó el señor alcalde, tenemos el centro autorizado acá en el distrito, de los cuales invitamos a cumplir a la realidad posible los vecinos que acerquen a la municipalidad para ser evaluados y cumplen con la admisibilidad, que puedan gozar de ese bono. Los requisitos son los siguientes, y estarán vigentes para anexos y sectores más alejados que cumplan con el perfil requerido. Que no hayan sido beneficiados con anteriores hechos propios o con anteriores convocatorios, que hayan realizado el fondo de mi vivienda a través de su construcción en sitio propio. Si ustedes, además, que no hayan recibido apoyo y estén aptas para calificar, pueden acercarse a la oficina de acá en la Casa de la Cultura, en el primer ambiente, entrando a la derecha. Ahí van a estar realizando la información y haciendo la evaluación y la admisibilidad de los vecinos. Para ello, deberán traer copia de DNI y la copia literal de dominio que sacan de registro público con una antigüedad no mayor de 90 días. Si tienen carga familiar, también indiquen o traigan su DNI. Si insiste en la carga familiar una persona que tenga discapacidad, que esa persona traiga el DNI de CONADIS o su credencial que lo acredite como persona con discapacidad, todos esos requisitos que les estamos mencionando son importantes y son necesarios para poder ser admisible o no. El alto índice de falta de saneamiento y títulos de propiedad no serán un factor de impedimento, siempre y cuando los moradores cuenten con inscripción en los registros públicos. Entonces, el beneficiario, de algún otro modo, está protegido de ese modo, con su carta fianza, que está registrada en el fondo de vivienda. La municipalidad también tiene un compromiso en referencia a lo que es la supervisión técnica. Es decir, desde el momento que aprueban los expedientes técnicos para la licencia de construcción, será inicio a todo un seguimiento en el proceso constructivo, porque la entidad técnica debe de presentar la conformidad de obra de la municipalidad. ¿Para qué? Esa conformidad de obra va acompañada de la declaración jurada del beneficiario indicando que está conforme con la entrega del modo. Esos dos documentos van al fondo de mi vivienda y el fondo de mi vivienda libera la carta fianza a esa entidad técnica. El programa Techo Propio otorga un bono de construcción de 22.600 soles y se espera ayude a un buen porcentaje de la población santiaguina, que desde ya se hace presente en gran número para los informes respectivos en la Casa de la Cultura, en los habituales horarios de oficina.